Si ustedes entran a Twitter a esta hora de la mañana van a encontrar que probablemente el tercer hallazgo, la tercera búsqueda que es tendencia, se convierte en tendencia cuando algo está siendo muy buscado es John Peame. John Peame es un programa de una plataforma digital en la cual presentan casos y esos casos ellos consiguen que la gente se una y solucione problemas específicos. Una viejita que no tiene casa, un anciano que está en la calle, un niño que necesita una cirugía, una abuela que necesita una caja de dientes o lo que sea. Situaciones que la gente vive, casos extremos, están ahí. Yo he visto muchos casos. Ayer John Peame publicó una historia particularmente dolorosa porque es la de una niña de 12 años de edad con un embarazo. Mirenlo ahí, número uno, con un embarazo de siete meses. Ellos van a la casa, o sea, tienen las imágenes, o como sea, difunden las imágenes, no se ve la cara de la niña, no se ve la cara de los padres, y ellos van y hablan con, sacan el testimonio de la niña que dice, narra las circunstancias en las que fue violada. La niña tiene 12 años, tiene un embarazo de siete meses, vive en la masa absoluta y eyecta de las miserias. Ayecta, es una cosa horrible. Eso te parte el alma, o sea, cuando la gente lo ve. Por supuesto, este es un pueblo muy sensible con los niños y es un pueblo que cuando las cosas se ponen sobre la mesa reacciona. Quizás nos cueste un poco más, sin que se necesite exponer tanto, pero reacciona. Y mucha gente de buena fe, bienintencionada, dijo, yo quiero colaborar, y comenzaron ese proceso. Anoche, el Ministerio Público difundió este comunicado que les voy a leer. Yo quiero que me presten atención para que puedan entender un poco el contexto de lo que está pasando. El Ministerio Público emite un documento donde dice, básicamente, que le da un plazo de siete días a Yompeame para bajar la historia de la niña, de sus redes sociales, y que ha vulnerado los derechos de la niña y todo eso, que hay que proteger a los menores, y que tiene que bajar eso y todos los demás casos donde quedan niños explícitamente a hacer un compromiso y que exhortaba a las demás personas que habían compartido las imágenes a que lo bajaran de sus plataformas. Yo ahí extrañé un elemento que a la magistrada Olga Diná se le fue por alto. El elemento que extrañé es que ese documento, al menos, debió decir que el Ministerio Público, qué iba a hacer, cuál era la preocupación con respecto al sujeto, ¿no? No se sabía nada, el agresor, quién fue, qué hizo eso. Bueno, y quiero hablar varios aspectos de esto porque en las últimas horas, esa niña está siendo contactada, sus parientes, y tengo entendido que el Ministerio Público ha empezado una tarea. Pero hay varios elementos para hablar aquí. Lo primero es que el caso que expone Yompeame, que sale públicamente y que es la niña con su cara protegida, narrando, fue publicado antes, o sea, no es la primera vez, solo que esta vez fue más notable. El caso fue difundido por CDN el día 26 de febrero. Y CDN da datos muy relevantes en este caso. Lo primero es que identifica al agresor. Esa información llegó desde ASWA. El agresor es un joven de ASWA, conocido como Stanley Rosado, mejor llamado Pito. Ninguna autoridad intervino. Eso fue el día 26 de febrero. Nadie intervino. No sé si en ASWA hay Ministerio Público. Si hay policía, si hay servicios militares, uno no sabe. Es increíble. O sea, que puede alguien violar a una niña de 12 años, embarazarla 7 meses. Pero lo que cuenta la familia en esa historia de CDN demuestra el nivel de vulnerabilidad, de miseria y de desamparo, del desamparo más grande que puede tener una familia y puede tener una menor, cuando los casos no son públicos. Yo no quiero que los casos como ese se solucionen porque tenga la prensa, porque tenga un periodista, porque tengamos todos que ver y escuchar a una niña contando en una cámara cómo fue que la violaron. Los estamentos estatales deben funcionar antes que eso. Eso no sería necesario. Esa niña la llevaron al hospital Taiwán y le negaron la atención. La madre dice que tenía miedo de ir al hospital porque tenían que hacerle una sonografía y no quisieron. La trataron como bestias. Yo me pregunto, ¿qué hospital público, qué personal tan miserable puede recibir a una niña embarazada de 12 años y no tratar eso como lo que es? Un caso de extrema vulnerabilidad. O sea, teníamos a una niña diciendo en una cámara de televisión, yo tengo miedo de morirme y a una mamá diciendo, yo no sé dónde voy a llevar a mi hija porque el trato que recibió fue vejatorio. Entonces, yo recuerdo que en esa oportunidad le daba cita, yo no sabía que tenía que ver un caso con otro, al Servicio Nacional de Salud, a Salud Pública y al Ministerio Público. Esa niña es una víctima de todas las formas posibles. Y quiero decir, John Péame es una plataforma que lo que busca es ayudar y busca hacerlo en medio de unas precariedades que vamos a encontrar, el que sale a buscar algunos casos los encuentra, de una orfandad para el más débil y para el más pobre en nuestro país. Nosotros vivimos varios países al mismo tiempo. Nosotros creemos que el país es esto, que el país es donde están los diputados, donde están los senadores, donde habla el presidente, donde hablan los líderes, donde hablan los políticos, los que se sientan en televisión, los que se ponen trajes, los que tienen un seguro médico, los que salen en las ofertas, los que opinan, los que compran. Una buena parte del país está al margen de todo eso. Lo único que tiene es una extrema violencia, sobre todo niñas. Niñas que quedan registradas en un informe reciente que daba la UNICED, donde una buena parte de la población dominicana dice que siendo adolescente, siendo niña, sufrió violencia sexual. Un país donde se cuenta en poco tiempo 3.000 casos de abusos sexuales a niñas y adolescentes, muchos cometidos por padres, por padrastros, por gente cercana y del entorno. Un país donde se negocia la violación sexual de sus menores. Un país donde una niña de 12 años llega a un hospital y puede existir alguien que tenga la poca profesionalidad, porque ni siquiera se le pide que tenga alma, que tenga corazón, no que sea profesional, como para tratarle, como que ese es un caso cualquiera. Ella es una basura y ni siquiera puede prestarle la atención que le lleve a la familia a tener una confianza y a tener una interlocución válida para el riesgo que corre una niña de 12 años embarazada. Yo me imagino cómo la trataron, que la madre tenía miedo. Y la niña sale en ese reportaje que hizo CBN diciendo yo no quiero morir con su voz. Nueva vez esa misma niña habla en este otro reportaje. Mire, una niña abusada no debería tener que exponerse a la tragedia más avanzada de exponerse públicamente. Una niña embarazada de 7 meses teniendo 12 años fruto de una violación debería tener la asistencia de todos los servicios de las instituciones que cobran y facturan para eso. Una niña embarazada no tendría que estarse haciendo colecta en una plataforma donde la gente entra y da unos chelitos, otros se ponen a llorar y lo ponen y lo depositan en las cuentas que le den. ¿Saben por qué? Porque toda esa gente y todo este país paga impuestos y el impuesto del país, lo que pagamos los ciudadanos debe alcanzar caramba para atender a una niña de 12 años embarazada de 7 meses, recibir la asistencia de salud, verificar el estado en el que vive. Entonces después dicen de todo pero la verdad es que esa niña estuvo en contacto con los órganos estatales que deberían ser los responsables de su cuidado y su vigilancia. John Peame desde mi punto de vista ha incurrido en un error que incurren también los medios de comunicación prácticamente todos, pero debo decir en su beneficio e incluso en el de muchos periodistas que este tipo de trabajos en República Dominicana se hace casi como por intuición. Es tu intuición y tu capacidad de ponerte en el lugar del otro lo que te lleva a determinar cuándo una imagen de un menor puede salir, cuál es el criterio para exponer unas palabras de un niño o de una niña, cuándo no exponerlo, por qué. Eso es parte de un trabajo pendiente. Hasta la página de Conani aparecían fotografías que no deberían estar de niños en situación de vulnerabilidad. La mejor manera de nosotros darnos cuenta si procede un testimonio de una niña en una circunstancia es poniéndonos en el lugar. Si yo tengo una duda con la historia de un menor o de una menor, yo digo ¿y si fuera mi hijo qué? Todas las dudas se aclaran cuando usted piensa si fuera su hijo o si fuera su hija. Si usted está en su casa a esta hora de la mañana o en cualquier hora que me ve y usted, yo le digo, usted tiene una nieta, una nietita de 12 años o tiene una hija de 12 años a la que un malandrín violó, abusó sexualmente y dejó embarazada, ¿usted quisiera que esa niña tuviese ante sí un micrófono para expresarle al mundo entero lo que sucede, las miserias y sus miedos? No, ¿verdad? Probablemente usted quisiera que tuviese al Ministerio Público, que tuviese a Conani, que tuviese un juez para que juzgara al malvado, que tuviese una psicóloga que atendiera su desesperación. Eso es lo que todo el mundo debería aspirar. Pero, contrario a eso, muchas veces le dejan las redes sociales, le dejan los medios de comunicación y es el espacio donde este tipo de tragedia se dilucida. En República Dominicana tenemos el gran desafío de proteger a nuestros menores y ese trabajo con redes como John Pérez, que yo creo que es recuperable 100%, o sea, es decirle, miren, estos son los límites y con medios de comunicación formales, a fin de cuentas, la niña sale incluso más expuesta en un reportaje de un medio nacional, lo único que en ese momento los fiscales que tratan estos casos parece que no se enteraron. Aquí hay programas que muestran a las niñas contando las violaciones de espalda y a la mamá de frente, eso yo lo he visto. Aquí hay programas que le graban y luego le ponen una cosita en los ojos o en la boca de que eso le tapa el rostro, cuando no es cierto. Aquí hay medios que difunden la voz de la niña y el niño. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pónganse a pensar que una niña violada o un niño abusado sexualmente, ni un juez puede entrevistarlo según la legislación dominicana, ni un juez, ni un fiscal puede entrevistarlo, el fiscal va a violar a una niña, no puede entrevistarla, ¿sabe lo que tienen que hacer? Lo que le llaman una cámara GESEL, ¿qué es la cámara GESEL? Es un órgano donde están todos los profesionales de la salud, incluidos los psicólogos necesarios y formados en esa área para garantizar que ese contar, esa narrativa no revictimice a esa niña. Yo siempre me he preguntado si un juez no puede abordar a una niña violada de 12 años, si no lo puede hacer un fiscal, ¿por qué puedo hacerlo yo que soy periodista? No me toca. No es porque algo me limite, es que eso queda, ese micrófono, hay cosas que tú vives en la vida, yo todos los días tengo un micrófono conmigo, para mí ese es un modo de vivir natural. Ahora, si usted me da la guía de un avión, eso me va a quedar en el resto de la vida pensando, ay, me subí en un avión, voy a recordarme ese día, no recuerdo el día que tomé un micrófono, todos los días estoy con eso, una niña no, una niña vulnerada, usted coge y le pone un micrófono, ve en cuenta, es desnúdate ante el país, desnúdate ante la gente, ve y mira, narra esto, ahí está el error, no puede ser, y hay que reclamar que ya que el Ministerio Público se animó con John P, se anime con todo el mundo, aunque sea yo misma, yo, personaje de una niña narrando y re-victimizándose en sí misma este tipo de cosas, porque creí que era oportuno o lo que sea, yo espero que alguien me llame y me diga, Edith, esto está contrario a lo que tú has planteado, no es un ejercicio para acabar con nadie, aquí hay un beneficio posterior, un beneficio último y el más alto de todos los beneficios es de esa niña que fue abusada sexualmente, ahora, ahora bien, los órganos tienen que operar, en un país donde la justicia funciona, no se necesitan programas de caridad, en un país donde las instancias públicas funcionan, no se vive con tanto miedo, esa niña tiene miedo, y esa niña con siete meses de embarazo que debería estar lo mejor cuidada posible porque su cuerpo pequeño no estaba listo para recibir un embarazo, y vino un delincuente, un malandrín a violarla, Stanley Rosado, mejor conocido como Pito, le dicen en Asua, según la nota que publicó en febrero CDN, ya hace un mes, ese señor debería estar preso, detenido, las instancias de la policía, Ministerio Público, todo el mundo, pasa con demasiada normalidad, nos hemos acostumbrado a que puede decirse que una niña fue violada, que un niño fue abusado, y como que eso es parte consustancial, nadie se alarma por eso, yo supongo que en los pueblos hay oficinas, hay fiscalías, porque no es que lo va a controlar directamente Holgadina desde aquí, pero eso tiene que operar, eso tiene que operar, esa alerta no nos puede venir porque alguien está pidiendo dinero para pagarle los pañales por seis meses, oiganme eso, por seis meses recuperando, ¿qué le vamos a hacer? por seis meses, y a los seis meses ¿qué? y la niña con todo aquello, todo ese entorno, pueden aparecer gente de buena voluntad que digan yo quiero colaborar, quiero ser su madre, quiero ayudarle, quiero hacer, pero el Estado tiene que hacer más que lo que hace, yo siento una profunda tristeza por esa niña, por lo que pasó, por qué se dijo, por cómo sale en ese reportaje, por cómo se expone hace un mes, por la madre que dice en el hospital Alta y Juan no me atendieron, por lo miserable que fueron los médicos que le atendían, o los lamentos, ojalá se pudieran identificar, cosa que no será posible, y sé que no todos los médicos son iguales, ni todo el personal sanitario es lo mismo, pero poner a una madre con una niña de 12 años abusada con 7 meses de embarazo y dejarla en el aire cuando ha tenido contacto con un órgano que está obligado a dar parte de las autoridades, la pregunta es y surgen muchas, informó el hospital de la Tijuana a las autoridades que había una niña que había llegado a su centro violada con 7 meses de embarazo, le dio seguimiento a un trabajador social que verificó las condiciones en las que vive la niña, que hizo la fiscalía o el departamento de menores de ASO así que existe, existe ese departamento que hicieron, que hizo la policía, donde lo persiguieron, en qué situación se encuentra en este momento Stanley Rosado, mejor conocido como Pito, tiene antecedentes de abuso o agresión sexual a niña ese sujeto, quién le asegura a esa niña de más de los 6 meses de pañales que este pueblo le busque, que va a tener un seguimiento a su estado, a su parto y a su vida, son tantas preguntas que surgen que yo, de verdad, de verdad, cuando un pueblo, cuando una nación no es capaz de cuidar a una niña que tiene 12 años, embarazada, abusada sexualmente y de hacer justicia, sin necesidad de exponerla públicamente, ese pueblo fracasó, mientras eso, República Dominicana sea posible que pase y pase y se permita porque, yo les voy a decir una cosa, si John Peame no lo publica, probablemente no lo supiéramos ni estuviéramos hablando de esto, esa es la verdad y eso es lo que duele, no que se exponga, sino que sea necesario exponerlo para que esto pase y que esto constituya una lección, ojalá, ojalá, en Asua, que es la provincia con más alta tasa de embarazos en adolescentes, abusan de las niñas por deporte, la más alta de todo el país y miren que este país va adelante, entonces, de verdad, de verdad, de verdad, yo me da como asco todo lo que ha pasado en el sentido de que, caramba, estuvieron en contacto con las autoridades y cuando tú ves un reportaje que no voy a compartir, pero cuando tú ves lo que se dijo antes de un mes, eso era suficiente. En 10 febles, la cosa como es.